En la mañana, día de conferencias de prensa, temprano lo hizo Zinedine Zidane y a esta hora en Barcelona habla Luis Enrique. Mis jugadores no están pensando en eso. Creo que pudimos complicarle la vida al Madrid y a partir de ahí hay muchas cosas que los propios jugadores se encargarán de solucionar. Cuando hablas de paso de gigante si se gana el Madrid en la Liga, ¿también hay un factor de que se eliminaría el Madrid como rival? Sí, evidentemente. No solo le asestaríamos el golpe definitivo del Real Madrid, sino que el Atlético de Madrid sería, creo en ese sentido, ya el único rival a combatir para ese título de Liga. Pero es un supuesto. Estamos hablando en condicional. Mañana después del partido, si eso se diera, y espero que se dé, porque además de eso lo hayamos merecido, será el momento de poder comentarlo. Hola Luis, ¿qué tal? Clavio Collado de Movistar Plus. Aleix Vidal dijo ayer en rueda de prensa que a él no le importaría repetir el resultado de la ida 0-4. ¿Te gustaría a ti ese resultado repetirlo aquí en el Camp Nou? O sea, 4-0, ¿quieres decir? Exacto. Hay preguntas que no hace falta ni contestarlas, ¿no? Por favor. Gracias, ministro. Rafael Iberçot. A la ida, antes de la ida, parecía que Benítez había encontrado su equilibrio con Casemiro en el campo, pero en el Clásico no jugó con Casemiro. Zidane llegó para cambiar un poco esta dinámica y en cambio parece que mañana todo apunta que jugará Casemiro. ¿Qué le cambia en el aspecto táctico del partido? Bueno, pues esta es una reflexión clara de lo que es esto del fútbol. Quizás Benítez podría explicar claramente qué le pasó o por qué decidió una u otra cosa, pero al final los entrenadores lo que hacemos es llegar a los clubes, ver el potencial de nuestros jugadores y decidir qué jugará. Bueno, ahí está parte de la conferencia de prensa de Luis Enrique, el técnico del Barcelona, mañana 12 y 30, que es el Clásico Barcelona ante el Real Madrid. Ha dicho, cuando le han preguntado sobre Lionel Messi, le he visto la cara a Leo y a todos los jugadores, están como locos por conseguir la victoria. Él hablaba de un golpe al Madrid, si le gana mañana, pero prácticamente es ponerle la lápida. Ya está con lápida el Real Madrid, lo que pasa es que va a echarle más tierra todavía. Muy diplomático, me parece, en esa respuesta. Muy respetuoso, como tiene que ser, a pesar del potencial que tiene, no responde a la pregunta del 4 a 0, se queda viendo, sonríe. Respira profundo. Sí, él por lo menos respeta a los rivales. Pero estamos claros que el Barcelona parte favorito y mañana puede dar el definitivo knockout con el Real Madrid en la liga. Porque ya está muy complicado, pero ya mañana es un día como para decirle, señores, de busquen cómo clasificarse a la Champions de segundo, de terceros, porque el primero ya no. Sí, yo creo que es muy superior lo que está haciendo el Barcelona a lo que está haciendo el Real Madrid ahorita. Y individualmente, colectivamente. Y ayer se planteaban algunos temas a nivel internacional, que si la diferencia entre los dos equipos son los 10 puntos que existen en la liga. Y si usted se pone a ver el juego de ambos, no está tan lejos esa diferencia. El Barcelona tiene 38 partidos sin perder. El Real Madrid va y sufre prácticamente en todo lado. En la Champions le va bien, pero da tumbos en la liga de España. Y yo creo que esa diferencia de 10 puntos no está tan lejos de la realidad, de lo que está jugando uno y de lo que está jugando otro. Es que el Barcelona en estos momentos tiene 76 puntos. En 30 partidos disputados, el Atlético de Madrid de segundo lugar con 67 puntos. Y el Real Madrid tercero con 66 puntos. En esa situación, 86 goles a favor para el Barcelona, 87 para el Real Madrid, 24 en contra para el cuadro culé y 28 en contra para el equipo. Sí, el Madrid juega mucho, Daniel. El Madrid cuando gana en su casa mete muchos goles. Sí, mañana es la jornada 31. Se llega hasta la 38. En España, también en Italia y en la Liga Premier. Son 24 puntos, 10 de diferencia el Barcelona con el Real Madrid. Y también ahí se desprende la pregunta que se le hacía a Luis Enrique del golpe y del factor anímico que puede generar la victoria del Barcelona mañana, hipotéticamente, ante el Real Madrid. Para mí ya la Liga está ganada por el Barcelona. Lo que tal vez se ha querido maquillar o desviar un poco la atención es en la prensa en Madrid que esto le puede significar una victoria mañana del Real Madrid, un golpe anímico para Liga de Campeones de Europa. De creérsela un poco más, de cambiar el ambiente en el camerino que a esta hora dirige Zinedine Zidane, pero más que todo, el Real Madrid puede tomar una posible victoria mañana en el Camp Nou como motivación para Liga de Campeones de Europa. Me parece que sí, me parece que le daría una cierta confianza, le daría un levantín. Y si bien es cierto, la Liga está prácticamente definida, pues eso le podría ayudar en lo emotivo para enfrentar el torneo que le queda de la Champions League. Gonzalo Cabeza es nuestro referente allá en cuanto al fútbol de España se refiere. Gonzalo en Madrid, gracias por atendernos acá desde Costa Rica, desde San José, para hablar un poquito sobre este Clásico. Recordamos el 4-0 anterior y la verdad es que Keylor Navas despierta muchísimo interés de lo que sucede allá acá en Costa Rica. Un placer saludarlo, Gonzalo, buenos días. Hola, muy buenos días. El Clásico es verdad lo que estaba diciendo ahora, el Real Madrid tiene perdida la Liga y la sensación es que el Barcelona este año es mucho mejor equipo. Lo ha sido durante todo el año, ha demostrado ser más constante y al Madrid le falta, además tiene la asignatura pendiente de ver si puede ganar los grandes partidos, que este año no lo ha conseguido aún. Ni contra el Atlético de Madrid, ni contra el Barça, que hizo el ridículo en la primera vuelta, ha sido el equipo que tendría que ser todo un Real Madrid. Por eso es importante, más que nada, este partido. Porque el Madrid ya no va a ganar esta Liga, pero el Madrid tiene que demostrar cosas que hasta ahora no ha demostrado. Y si quiere llegar a la Champions, a partidos que sean difíciles, probablemente no en cuartos de final, que ha tenido mucha suerte en el sorteo, pero si en semifinales y en la final, tiene que demostrar que puede ganar a los equipos que son de su tamaño, de su presupuesto y de su capacidad. Y para eso, la mejor manera de hacerlo es empezar dando un golpe en la mesa en Barcelona. Gonzalo, los tridentes, ¿es lo que más llama la atención para este clásico? ¿Llega mejor, da la sensación que llega mejor el del Barcelona, o cómo lo visualiza usted? Sí, siempre llama la atención porque son los más importantes, pero no es esa la diferencia entre el Madrid y el Barcelona. Nosotros el otro día, en el periódico en el que yo trabajo, hicimos una comparativa numérica entre el tridente del Madrid y el tridente del Barcelona, y te das cuenta que el tridente del Madrid, que ha jugado un poco menos, porque Bale ha estado presionado bastante tiempo, y Benzema también, tiene una eficiencia y una eficiencia muy parecida, o incluso superior a la de sus compañeros del Barcelona. Lo que pasa es que el Madrid ha jugado peor este año, los centrocampistas del Real Madrid han jugado peor, ha sido un equipo mucho menos sólido, y sí, efectivamente, todos vamos a mirar mañana a Bale, a Benzema y a Cristiano en un lado, y a Messi, Neymar y Suárez en otro. Pero esto es fútbol, juegan los once, y por bien que lo hagan Bale, Benzema y Cristiano, y están teniendo una muy buena temporada, por más que el Real Madrid no la esté teniendo, ellos numéricamente sí la están teniendo, al final ellos solos no van a ganar el partido, el Madrid necesita de todos, de los once, desde el primero hasta el último, para ponerse a la altura del Barcelona, porque potencial tiene para estar entre los mejores, pero no lo ha demostrado. Keylor Navas se salva completamente, ha sido lo mejor de esta temporada. Pero fuera de eso, los centrales han estado lentos, James ha estado mal, Isco ha estado mal, Modric no ha estado bien, los de arriba podrían haberlo hecho algo mejor, pues es posible, pero realmente la diferencia entre el Madrid y el Barça de esta temporada, que es muy amplia, no viene por esos delanteros. Gonzalo, a esta hora para la afición del Real Madrid, la figura de Zidane como técnico del primer equipo genera confianza, no ha cumplido la expectativa que se quería. Bueno, Zidane lleva poco, y aquí un poco se le disculpa, por varios motivos. El primer motivo por el que se le disculpa, es porque llegó al caos, y es muy difícil reconducir el caos, y más cuando eres un novato, que es lo que le pasó a Zidane. Y aparte, Zidane aquí es una leyenda, es muy difícil que el Bernabéu vaya a criticar directamente a Zidane, que el aficionado del Real Madrid critica abiertamente a Zidane, porque Zidane en muchos casos es el hombre, de su niñez, es el hombre de la novena Copa de Europa, es una estrella legendaria, y es muy difícil pelear contra el pasado de uno. Así que en ese sentido, Zidane tiene un poco más de crédito del que hubiese tenido cualquier otro, y ese es uno de los motivos por los que le ponen a él en el banquillo, y no a otro. Está haciendo muy buenos partidos en casa, fuera no está siendo un equipo consistente, que es otro de los problemas que ha tenido el Real Madrid durante todo el año, pero bueno, él tiene más crédito que otros por ser Zidane, que en el Real Madrid significa mucho. ¿Carvajal o Danilo en la banda derecha del Real Madrid para mañana? Por lo que estaban hablando estos días, parece que va a jugar Danilo. Carvajal es más querido por la afición, Carvajal es un producto local, es un producto de cantera, un chaval que lleva desde que era un niño en el Real Madrid, pero Danilo está demostrando ser un muy buen jugador también. Ah, empezó mal, no empezó bien, y tuvo muchas críticas, un poco también por eso, porque él no era Carvajal. Y ahora, en las últimas semanas, están jugando los dos a un nivel parecido, y yo creo que va a apostar por Danilo. Gonzalo, ayer, bueno, Keylor viaja de Costa Rica, y directamente a conferencia de prensa en el Real Madrid, aquí lo interpretamos, pues como que, es una de las figuras del equipo, y representado al Madrid en esa conferencia de prensa, ¿qué nos puede decir sobre la aparición de Keylor ayer en conferencia? Hombre, Keylor representa la bondad dentro del equipo, porque es de las cosas que están saliendo bien. No ha debido ser fácil esta semana, en el Real Madrid, encontrar gente para hablar. Primero porque no están acostumbrados, porque en el Real Madrid, últimamente ha sido una semana muy sorprendente, en cuestiones de comunicación, porque normalmente no hay ruedas de prensa, no hay entrevistas, no hay nada en el Real Madrid, y sin embargo esta semana sí la ha sabido. No han salido, salió Dared Bale en rueda de prensa, no han salido grandes estrellas y gente polémica, pero sí que ha salido Keylor Navas, que es la cara positiva dentro del Real Madrid, porque realmente con él sí que están saliendo bien las cosas. Yo a Keylor le vi como siempre que le veo cuando habla, me parece que es un tipo inteligente, consistente, que sabe muy bien lo que dice y cómo lo dice, y quizá por eso es uno de los motivos por los que el Deportamento de Comunicación del Real Madrid tira de él, porque saben que no todos los jugadores son capaces de expresarse con la calma y la inteligencia de Keylor, Keylor siempre va a dar bien, vosotros lo sabéis. Muy amable Gonzalo, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Gracias a Gonzalo Cabeza, periodista español, analizando todo lo que tiene que ver con el clásico entre mañana Barcelona contra el Real Madrid. También temprano habló Zinedine Zidane en conferencia de prensa, y esto dijo el francés. Nosotros estamos en una buena dinámica, estamos bien últimamente, estamos siguiendo con el nuestro, nuestro trabajo, y como yo te decía antes, es un partido más, un partido importante, claro que es diferente, porque siempre estos partidos son diferentes, pero al final es un buen partido de fútbol, lo que quiere ver la gente, y yo lo que quiero es ver a mi equipo como está últimamente, nada más. Yo voy a estar, yo voy a tener la suerte de estar al lado del más cerca del partido, eso es bueno. Bueno, ahí está analizando Zinedine Zidane la actualidad de su equipo, lo comentaba a Gonzalo Cabeza, Danilo, que prácticamente esos 30 millones que pagó el Real Madrid, yo sé por el brasileño, no ha rendido lo necesario, o de acuerdo a lo que se termina pagando por Danilo, y pareciera que va a ser Carvajal el que va a jugar. Sí, porque traían un lateral derecho que no había tenido constancia, la banda derecha del Real Madrid no había tenido, desde Salgado, quizás el último lateral derecho consolidado no había tenido, traen a Carvajal, traen a Danilo, uno y otro tampoco convencen mucho, pero mal lo hace Carvajal cuando Zinedine Zidane se trata de hacer el once ideal para él. Cuando usted va a Marcello del otro lado es cuando usted dice que sí le falta algo al Madrid por el sector derecho, porque no son esos jugadores desequilibrantes, no esos laterales que marcan diferencia en el ataque, ni Danilo, ni el caso de Carvajal. Danilo cuando estaba en Portugal era una máquina y estando en Portugal era un jugador que marcaba mucha diferencia y por eso llega al Madrid, pero la verdad es que no, pareciera como que le ha golpeado un poco también esa camisa. ¿Ustedes deben al Real Madrid posibilidades reales de ganar mañana? No, yo no. Un empate es una victoria. Y siempre se dice que un clásico es diferente, que se deja de lado el rendimiento, la tabla de posiciones, pero analizando la actualidad del Barcelona, el rendimiento de Neymar, de Messi y también de Suárez y lo que representa como todo equipo, el Barcelona es demasiado superior al Real Madrid. Es una máquina y obviamente, oiga lo que dijo el técnico ahora, los mismos jugadores están esperando el partido, no piensan en el invicto, quieren ganar porque es un clásico y obviamente los clásicos se ganan y se están en su casa y si puede ganar, golear y gustar, pues en buena hora. Sabemos que el Madrid tiene un buen equipo, pero creo y siento que el equipo del Barcelona parte como favorito porque en estos momentos sus tres hombres están en un muy buen momento si no resuelve Messi lo hace Suárez y no Suárez. Pero Harry, más allá de los colectivos que decía Gonzalo, es que ellos tres pueden ser las figuras, pero usted tiene el funcionamiento que Busquets, que Rakitic, que Iniesta, que... Más allá de esos tres que son letales, el funcionamiento como tal colectivo del Barcelona, ahí es donde marca totalmente la diferencia. Es que usted si lo mide hombre a hombre quizás pueda haber un equilibrio en algunos sectores de la cancha, pero cuando es hombre a hombre y colectivamente el Barcelona lo supera muchísimo el Real Madrid y es ahí la gran desventaja que tiene el equipo de Merengue para el día de mañana. Si Zidane fuese técnico como fue jugador hubiese ganado mañana al Madrid, pero es difícilmente, ¿verdad? El posible equipo del Real Madrid con Keylor en la portería, ninguna duda, zona defensiva con Carvajal, Ramos, Pepe y Marcelo. Total. Medio campo, Casemiro, Modric, no sé, no, Javis creo. Kroos va. Kroos. Kroos va, Fijo. Benzema, Ronaldo y Bale, la BBC. ¿Y el Barcelona? Bravo, Claudio Bravo, Fijo. Correcto. Piqué, Macherano, Dani Alves, Jordi Alba y Dani Alves, Busquets, Iniesta Rakitic y la MSN. Sí. Y el 3. 86 goles lleva el Barcelona, que lo decía Josep en Liga Española, pero también si se suman las demás competencias, y también es una nota que se realizaba la semana anterior, entre Messi, Neymar y Suárez, más de 100 goles. Sí, en lo que llevamos de la temporada, imagínense. Es que hasta termina siendo poco creíble que lleven esa cifra, y todavía falta más de mes y medio de temporada en la Liga Española. La felicidad que él va a ser el principal espectador ahí, al rat del terreno de juego, al mismo nivel del terreno de juego. Yo creo que más allá de cualquier cosa, esperemos que el clásico sea parejo, sí pareciera que el Barcelona se lo va a ser, pero que sea parejo, que no sea, esa diferencia es... Tan abismal. Tan abismal, que le quita hasta el interés de terminar viendo el partido pendiente, ¿verdad? Como fue el último. Que no le quiera a Barcelona muy temprano. Que no lo le quiera muy temprano. Que no le quiera, que le dé pelea al Madrid. A los 60 minutos, cero a cero, va y viene, buenas zapadas de Keylor, buenas zapadas de Bravo, que es un partido abierto, pero con pocos goles, para que no eche a perder el espectáculo. Diario Marca, habría una votación del superequipo, o el once ideal del clásico. Es el siguiente, ¿se lo tiene ahí? Sí, siete jugadores del Barcelona lo contemplan, cuatro del Real Madrid, más de 40 mil votos, hubo en a marca.com, Keylor Navas terminó ganando como el portero ideal del clásico, se impuso con un 58.24% de los votos, Claudio Bravo tuvo 31.48% de los votos, el once es de la siguiente manera, Keylor Navas en la puerta, por derecha Dani Alves, centrales Piqué y Sergio Ramos, por la izquierda Marcelo, en el medio del campo Modric, Busquets e Iniesta, se queda afuera Cristiano Ronaldo, porque el tridente es Neymar, Suárez y Messi. Está poniendo peso, Cristiano. En el aficionado español. Sí. Bueno, sí, sí, pero uno sabe que... Y hay que tener en cuenta, está ganando siete contra cuatro del Real Madrid, y el periódico es de la capital. Sí, exactamente. Y lo bueno es que Keylor tiene una diferencia como de 20% en cuanto a votos. Sí. 59% Keylor y 31%. 31%. 31% Claudio Bravo. Yo he visto mejor a Rakitic que a Modric, por ejemplo, en el Barcelona, ha hecho mejor las cosas, ahora lo decía Gonzalo que a Modric... Andy, aunque está en la par de este tridente, este se puede ver muy bien, cualquier futbolista también. Yo lo que estoy buscando es un campito a Cristiano ahí. Lo que estoy buscando es un campito para Cristiano, pero no sé a quién sacar. Pero yo no creería que un 1-11 ideal entre estos dos no esté Cristiano. Debería ser Cristiano, Messi y nueve más. Sí. Debería. Ahora que hablamos de Keylor Navas, hoy se publica también un video que se ha hecho sumamente viral en todas las redes sociales de deportes a nivel mundial, en España, en Inglaterra, acá en el continente americano, que lo podemos ver en Canal 2, y también lo comentamos. Es una empresa deportiva que patrocina a Keylor Navas, sus guantes, también sus botines, y es montado, eso sí es cierto, ¿verdad? Es parte de la sorpresa, del show, del interés que puede generar un video como este de Keylor Navas. Joseph lo ha hecho, también me parece, Diego Costa en el Chelsea. Ajá. Daniel Alves, creo. Daniel Alves también. Hay muchos que tienen este tipo de videos, y le tocó el turno a Keylor Navas. Sí, el video se presenta a Keylor Navas firmando autógrafos, al fondo, estando jugadores, peloteando, haciendo series, y de un pronto a otro, uno de ellos lanza un remate, donde está Keylor Navas firmando autógrafos, y Keylor lo que hace nada más es alzar la mano, sin ver el balón, y la detiene completamente. Es un video que se ha compartido muchísimas veces en todas las redes sociales, y que previo a este clásico, lo que se habla es de confianza en este video. Lo que dice Gonzalo, de la bondad, Daniel, sí, ese, ese impresionante, ese video, esa toma, y se ve al fondo de los compañeros, se ve Sergio Ramos también, y Keylor ahí firmando, firmando la pelota, y después saluda, y hace así como los hombros hacia arriba, ¿qué pasa? Aquí estoy tranquilos, tranquilos. ¿Habrá alguien que diga que no es montado? No, con la derecha, la agarra, alza su mano derecha, y firma el balón también. Keylor Navas. El clásico español, 171 partidos jugados en la Liga Española, ganes del Madrid 71, empates 32, ganes del Barcelona 68, goles del Madrid 279, 271 para el Barcelona, es lo que se tiene hasta este momento, los dos equipos con más títulos en España. Y también hay otro video de videojuegos, ¿verdad? Que aparece Keylor, antes lo veíamos también, y aparece Sergio Ramos. Siempre hacen una simulación, no se ha hecho todavía, ¿quién ganó? De hecho, ganó el Madrid. Ganó el Madrid. Ah, ganó el Madrid. ¿Gol de quién? ¿Cristiano? No sé, usted sabe que, me parece que Benzema hizo uno, sí, me parece que Benzema hizo uno, sí, en ese juego virtual, lo ganó el Madrid. Madrid anticipa en un videojuego que le gana al Barcelona. Más o menos así era. Ha dicho Sergio Ramos, para escucharlos también a ustedes, al 905-222-00, doble cero, ¿dónde van a ver el partido mañana? ¿Qué esperan de ambos equipos, tanto el Real Madrid y Barcelona? Dijo Sergio Ramos sobre Keylor Navas. Keylor ha tenido una adaptación muy buena, después de sustituir a un mito como Iker Casillas, en el Real Madrid y lo tenía muy difícil, pero la verdad es que estamos muy contentos con su rendimiento. Ha dicho el capitán. De Real Madrid, sobre Keylor Navas, me parece muy buena hora que le reconozcan al Tico, lo que ha hecho, con paciencia, perseverancia y trabajo, se lo ha ganado. 905-222-00-00, hablamos del clásico en España, lo de Keylor Navas, 9 con 30, es la hora Prodex. Buenos días, ¿con quién hablamos? Muy buenos días. Sí, buenas. ¿Con quién hablan? Doña Daisy. Me la serví, ¿cómo me la vieron? ¿Todo bien? Todo bien, gracias al señor. Qué bueno. ¿Qué se hizo Pablito, que no lo he vuelto a escuchar? Ah, está en otras ocupaciones. Ok, ok, es que vaya como conociendo las voces, que le hace falta, como una familia. Sí, chiquillo, ¿qué puedo opinar yo de la mañana el clásico, el Barcelona y el Real Madrid? Yo le deseo todo lo mejor a Keylor, por motivo de ser nubutica, ¿verdad? Yo le deseo todo lo mejor, pero el problema es que soy barcelonista, ¿verdad? Pero si ha ganado el barcelonista, si ha ganado el Madrid, yo creo que todo va a ser un partido increíble, ¿verdad? Y el gane el que mejor haga las cosas, ¿verdad? Muy buenos días. Igualmente, doña Daisy, barcelonista, nueve con treinta y uno, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Axel. Axel. Yo creo que tiene más posibilidades el Barcelona, pero no va a dejar que pase ningún gol de Messi. Usted va con el Madrid, ¿verdad Axel? Ah, sí, claro, porque para mí es el segundo mejor club del mundo. ¿Después de quién? De Barcelona. Este Axel, usted nos había dicho su edad antes, ¿13 años son? 12. 12 años. Perfecto, gracias Axel. Gracias por llamar a 120 minutos, 905-222-00-00. Buenas. Buenas. Hola, ¿con quién hablamos? Marlon Bellalobos, en carretera, un abrazo a todos y bendiciones. Pura vida, lástima, se le cortó al amigo. Apenas un saludo para Marlon. 905-222-00-00. Buenas. Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? José Torres. José, ¿todo bien? Pura vida, ahí vamos. ¿Qué opina? Este Clásico. Y el Real Madrid, ¿verdad? Con Keylor Navas ahí, vamos a ganar. Y vamos a ver si Keylor Navas le ataja a Messi, cualquier final que haya, pero vamos a ganar ese partido mañana, con ese Clásico. Está muy bueno. Excelente, gracias. José Torres, en 120 minutos. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Axel, pero desde Coronado. Desde Coronado. ¿Todo bien? Buena vida. Buena vida. Yo soy del Real Madrid, muy bonito todo, tiene muy buen equipo, pero hay que ser realista, el Barça está volando, el Barça está, ese conjunto, de Messi, Suárez y Neymar, yo creo que hasta el baño van juntos, porque esa gente, o sea, todos lo hacen juntos, de vez se ve que ellos tienen una, una camadería, tanto fuera, como dentro del campo, y eso le ayuda mucho al Barcelona. En cambio, yo siento que Cristiano Ronaldo, Bale y Benzema, ellos son un muy buen trío, pero solo dentro del campo. Por fuera son seis compañeros, pero de trabajo. Muchas gracias. Gracias, Axel. Ya lo había dicho Cristiano, que los besitos y los abrazos, y eso no cuenta, cuenta dentro de la cancha, dice Cristiano. Pero para mí sí cuenta, ¿verdad? Para mí es importante, claro. Los besitos. Buenos días, sí. Buenos días. Buenos días, amigo. Eso, ¿con quién hablamos? Con David Mejía, aquí de San José Centro, compañero, bendiciones para todos. Igualmente, mi amigo, adelante, Barcelona o Madrid. Madridista. A la Madrid. Vamos a ver qué pasa mañana, a ver ahí. Que gane el mejor. Los dos equipos están volando, como dice la gente. ¿Veis? Suerte para el Madrid, a ver qué pasa mañana, a ver. Gracias por llamar a 120 Minutos. Buenas. Buenas. Hola, ¿con quién hablamos? Con Ricky Bahía, Tidalán Guaracaste. Adelante, ¿cómo está todo por allá, caliente? Sí, vieras que sin viento, un milagro, pero Tidalán está sin viento ahorita. Ah, bueno, adelante, ¿qué opina del clásico? Ya, bueno, yo soy madribeño de todo corazón, toda la vida, y ahora con Keylor aún más, esperando que, Jay, pues la verdad que tenga suerte, porque la tiene muy difícil, contra ese monstruo de equipo, pero creo que sí le vamos a ganar. Salud para Luis Marigal y para Yeye, allá en La Chiripa. Gracias. Y a Ricky, allá en la Ciudad de los Vientos, en Tidalán, 9 con 34, buenos días. Buenos días, mis amigos. ¿Con quién hablamos? Emanuel Córdoba, para servirle, madrilista de corazón, y sapricista también. Sino de aquí con mi amigo y conocido y querido, Cairo Navas, apoyándolo, y como a cualquier tico, apoyándolo de corazón, porque donde esté un tico, va a tener mi apoyo incondicional, que esté donde estoy. El comentario de Emanuel, en 120 minutos. Buenos días, ¿con quién hablamos? Alex, muchachos, en carretera. ¿Todo bien? Todo bien, por dicha. ¿Qué opina de este clásico? Pues, ilusionadísimo, ¿verdad? Qué bonito que es. Si el clásico siempre ha sido muy mediático, y el partido que todo mundo siempre quiere ver, ahora, teniendo a Keylor ahí, tiene un matiz diferente, y a uno lo llena de orgullo, lo llena de satisfacción, y no sé, se siente realmente muy bonito. No entiendo a veces cómo hay gente mezquina, ¿verdad? Que se ponen a cuestionar por qué se le da tanta pelota a Keylor. O sea, están en uno de los dos equipos más importantes del mundo. Entonces, realmente es un orgullo, una satisfacción, y esperando que todo le salga bien a él. Muy bien, muchas gracias, Alex. Igual en todo lado, ¿verdad? Yo creo que en España más pelota le dan a Keylor. Incluso, nueve con treinta y seis. Buenos días. Sí, muy buenos días. Le habla José Aguilar de Moravia. Adelante, don José. Mira, el partido, bueno, yo creo que como muchos, sí Costa Rica con el corazón en dos, porque, seguidor del Barça, pero obviamente apoyando al tico que está en el Real. yo creo que un empate sería bueno, ahora hay que tomar en cuenta una cosa, Suárez, y el Messi y Neymar, los dos, los tres, jugaron partidos eliminatorios el martes, tuvieron que viajar, pues esta gente lo que tiene son uno o dos días de descanso. Eso puede ser un factor que, para mí, primordialmente, puede incidir mucho en el resultado del partido. Y yo creo que también hay una gran cuota de orgullo, especialmente cuando uno deja hablar a la gente del Real Madrid, de que esto es como una especie de punto de partida para lo que viene de la Champions. Entonces, yo creo que, a mí me parece que un empate del Madrid sería bueno desde el punto de vista moral. Un triunfo sería, yo creo que casi que inesperado para todo el mundo, pero lo más importante es que ojalá que le vaya bien a nada, así que pueda mantener esa portería en cero. Gracias por llamar a 120 minutos. Con eso que hablaba el amigo oyente, le preguntaron a Luis Enrique sobre la fecha FIFA, y los kilómetros, contestó, vienen en avión, no vienen corriendo ni caminando. Y es una buena enseñanza para muchos técnicos, ¿verdad? Sí, primera clase, vienen tranquilitos. Eso no es excusa. Vienen viendo películas, los estrenos. Seguimos, 9-0-5-2-2-2-0-0-0. Buenas. Buenas. ¿Con quién hablamos? ¿Todo bien? José, José, Sí, mire, Keylor viene de tres partidos importantes. Uno, con la selección, ahora con el Real Madrid, y el martes creo que con el Guendulgo, ¿verdad? Algo así. Entonces, son tres partidos importantes para Keylor, donde se podrá lucir, y no importa, pase lo que pase, pues ya sabemos que el Barcelona es Barcelona, y es en su casa, y listo, ya, y no hay nada que hacer, pero, si fuera en otro momento, tenganlo por seguro que el Real Madrid iría a lucir allá, a Kaunos. No es la mañana con treinta y ocho minutos, ¿cómo despierta pasiones? Este clásico en España, Barcelona, Real Madrid, Barcelona sigue invicto, queremos ir a Madrid, es capaz de acabar con el invicto del Barça, buenos días. Salud, buenos días. ¿Con quién hablamos? Yo leo, el Barca, Harry, ¿cómo está? ¿Todo bien, Leo, ¿pura vía? Pura vía, ¿pura vía? Adelante, Leo. Mira, yo veo, soy madridista, veo claramente favorito al Barcelona, y creo que la peor desgracia del madridismo fue la llegada de Johan Cruyff al Barcelona, porque a partir de aquí se da un estilo, una cultura de trabajo, y si vemos los títulos en los últimos 20 años, casi triplica el Barcelona al Madrid, yo lo que veo mañana es que el Madrid tiene una buena oportunidad para lavarse la cara, no llega con tanta presión, puesto que la liga está casi perdida, me parece que si Iván es inteligente, debería decirle a los jugadores que disfruten el partido, intenten entregar al Barcelona, porque siempre es un golpe ganar en la casa del visitante, más de ahí no veo más el que pueda sacar el Madrid. Saludos, amigos. Gracias, vamos con una última ronda de llamadas, al 905-222-00-00. Buenos días, ¿con quién hablamos? Van Carretera, el amigo. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Javier, aquí te vas. Adelante, Javier. Bueno, primero que nada, soy del Barça, porque siempre me han gustado los equipos como de provincia, por lo general, y sobre todo en España y aquí en Latinoamérica, los equipos capitalinos tienen mucho respaldo de la federación, de la prensa, de políticos, Peñarol, Uruguay, Colo Colo, Chile, Olimpia, ahí en Paraguay, Olimpia, en Honduras, América, de México, Real Madrid, en España, ellos siempre la han tenido como más facilona, los demás equipos les cuesta mucho, les cuesta un mundo ser campeón, por eso es que se disfrutan tanto esos títulos, aquí en Costa Rica, un equipo capitalino, siempre se la han servido en bandeja también, y para mañana, bueno, pienso que aunque, bueno, voy por el triunfo del Barça, pero si no fuera así, siento que el único que le puede hacer el pegue, en el campeonato español al Barcelona, es el Atlético de Madrid, lástima, yo no voy a poderlo ver mañana, por cuestiones laborales, pero bueno, esperando que mi equipillo, el equipo de Alejandro Morera Soto, saquemos el triunfo, gracias. Gracias don Javier, desde Tibás, Javier Pereira, buenos días, buenos días caballeros, su nombre amigo, Carlos Aguilar, para servirle saludos, igualmente don Carlos Aguilar, yo espero para mañana que sea un buen partido, y desearle lo mejor a Keylos, y que podamos nosotros disfrutar de ese espectáculo tan, tan bueno que esperamos, por otro lado, quisiera que ustedes me permitan saludar a un amigo mío, Mario Arrieta, del grupo Ferman, que siempre los escucha, y está atento a todo su programa, muchas gracias André. Igual, don Carlos, entonces el saludo para don Mario. Gracias por estar en sintonía de 120 minutos, 941, buenas, buenas, seguimos al 905-222-00-00, buenas, estamos hablando del clásico español, el día de mañana, Keylor Navas y el Real Madrid visitan el Camp Nou, buenas, buenas, hola, ¿con quién hablamos? Carlos, Carlos, ¿desde dónde? Vamos a ver, ¿qué opina de este clásico? Yo opino, y creo que el Real Madrid, es lo último que le queda esta temporada, para poder sacar esa espinita contra el Barça, exceptuando la UEFA Champions, en la que se pueden llegar a enfrentar, hasta donde sea, ¿verdad? pasa lo siguiente, si el Madrid hace lo que le hace, casi el 100% de los equipos, que es quedarse en la traza al Barça, el Barça se va a hallar el clásico, pero si ellos tienen coraje, y es un solo, le empiezan a presionar, no sé si tal vez ustedes se recuerden, de la final pasada, del campeonato mexicano, en el que Tigres le perdió 3 a 0, si no me equivoco, contra el UNAM, y desde el principio del partido de Tigres, empezó a presionar y presionar, y no dejó salir al UNAM, y terminó ganando la final, Tigres 4 a 1, bueno, se fueron a tono de penales, pero eso es lo que tienen que hacer, la mayoría de equipos, al Barça, no entiendo como es que, en los datos, el Barça ha eliminado como 4 o 5 veces al Arsenal, y esos muchachos parece que no tienen coraje, en la Champions, o sea, eso es para que el Real Madrid llegue, de un solo, y ni siquiera los deje salir, eso es lo que pienso, espero que Keylor no reciba ningún gol, y que el Real Madrid gane, que es prácticamente, que lo haga por el honor, no tienen que hacer por el honor, ganar este clásico, muchas gracias. Gracias, o sea, amigo, no era mañana con 43 minutos, última llamada, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Vanessa. Vanessa de Belén, adelante. Este, bueno, yo estoy bastante honesta de corazón, como siempre lo he dicho, respeto a los rivales, ¿verdad? No lo desprecio, sé que Keylor es un excelente portero, a lo mejor del mundo actualmente, pero el base de nuestro equipo, y sé que mañana, todo nos va a salir bien, para poder ganar, gracias. Gracias, por llamar a 120 minutos, 12 llamadas, y la mayoría son del Madrid, pero no están confiados, es clarísimo. Sí tienen clara la supremacía del Barcelona. Todo el mundo me parece, hay una analogía que algún día me gustaría hacer, que hiciéramos también, en Costa Rica, por lo general, el que va con Zapriza, va con el Real Madrid, no siempre, no siempre, no es generalizado, y el que va con la liga, va con el Barcelona. ¿Y herediano? ¿Y los heredianos? No sé, no sé, la analogía la he hecho solo con estos dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!